Glorioso Salvador, divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion Te adoraré y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado, eres Señor Glorioso Salvador, divino Redentor Me postraré ante ti Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion Te adoraré y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado, eres Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre, bendecirán Por los siglos, tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza, mi majestad Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado, eres Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre, bendecirán Por los siglos, tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza, mi majestad Eres Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado, eres Señor Señor Las naciones enteras se postrarán Y tu nombre por siempre, bendecirán Por los siglos, tu gloria nos llenará Y veremos tu fuerza, mi majestad Si te exaltamos Cordero de Dios Te exaltamos Cordero de Dios Por siempre, por siempre Z un 철 varej Cierre 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 Gracias por ver el video.